La gente envidiosa es peligrosa. El envidioso no quiere lo que tú tienes. Lo que quiere es que tú no lo tengas. El envidioso no anhela tu felicidad. Simplemente anhela que tú seas infeliz. Es espantoso cómo el envidioso actúa cuando tú no le hiciste nada. Abel no le hizo nada a Caín, su propio hermano. Pero Caín asesinó a su hermano Abel solamente porque Dios lo bendijo. José fue odiado, echado a un pozo y vendido como esclavo por sus propios hermanos solo porque Dios bendijo a José. El envidioso no te ama. El que te ama se regocija en tu bendición. El envidioso busca tu maldición y solo se regocija cuando te va mal. El envidioso no puede ser feliz cuando a ti te va bien en tu relación, logros, éxitos, porque expone las áreas débiles de la vida del envidioso. Y para el envidioso es más fácil criticarte que trabajar en su propia vida.